Luis Almagro, secretario general de la OEA, solicita al Consejo Permanente de Derechos Humanos abordar la ocupación por parte del gobierno de Nicaragua de la sede del organismo que representa. Este miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos analizó la situación sobre el tema de la confiscación de su edificio en Guanagua, a solicitud del secretario general Luis Almagro, quien ha calificado el hecho como una flagrante violación nunca antes vista. Se decidió la expropiación del edificio donde las oficinas de la OEA ocupaban parte del mismo. Se entra ilegalmente a una oficina protegida por inmunidades y se expropie legítimamente una propiedad como pretendida sanción a la OEA cuando ese edificio ni siquiera es de nuestra propiedad. La OEA solo rienda parte del mismo. Estamos frente a las más graves ilegalidades internacionales, seguidas de medidas nacionales de las más disparatadas que afectan a inocentes que solo hicieron desde hace años una simple operación inmobiliaria. Nada puede justificar un desconocimiento de inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización internacional. Las normas que regulan las instalaciones de la OEA son similares a las que tienen todas las organizaciones internacionales, muchas similares a las de las embajadas. Es un principio reconocido por el derecho internacional, tanto constitucionario como convencional. Nunca había ocurrido antes. Los peores dictadores americanos, incluso los Somoza, jamás tomaron medidas como esta. Lo que está ocurriendo hoy con las oficinas de la OEA en Managua va mucho más allá de este hecho. Abre un precedente que, de ser tolerado, puede llevar mañana a los mayores atropellos contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática. Las inmunidades y privilegios de los funcionarios y de las instalaciones de organizaciones internacionales o de las embajadas no son un capricho del Estado sede que, cuando se enoja, puede eliminar a su gusto. Son muchos siglos de normas básicas reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto para regular sus relaciones. La Secretaría General dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político acuerde. Esto no existía. Ahora existe. Es un antecedente peligroso para el sistema interamericano. Es un antecedente peligroso para Latinoamérica. Es una afrenta para Latinoamérica. Durante la sesión no se contó con la participación del representante del gobierno de Nicaragua. Pero este martes, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que la Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba las oficinas de la OEA ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua. Esto fue criticado por representantes de los países miembros del Consejo Permanente. El asalto cometido ayer a la sede diplomática de esta OEA es un asalto, un ataque a cada uno de nuestros estados miembros. Y no debe haber ninguna duda al respecto, porque la OEA es el grupo colectivo de todos los países y su sede diplomática en Nicaragua nos pertenece a todos. Ese hecho no es de… el gobierno de Nicaragua tiene que haber tenido en cuenta esto, pero su fuerza policial entró ilegalmente en la propiedad y incautó los archivos. Ningún Estado de la comunidad internacional puede hacer caso a omiso de esta audaz violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 22 dice claramente que las sedes diplomáticas son inviolables. El artículo es totalmente claro. Canadá condena fuertemente esa acción que no es congruente con el comportamiento pretendido de un Estado de la OEA. La situación de Nicaragua sigue deteriorándose y el régimen de Ortega ha ignorado los esfuerzos de diálogo de esta organización y ahora ha incautado su propiedad, su representación en ese país. Es otro ejemplo del constante rechazo del gobierno régimen de Ortega de sus obligaciones, que sigue haciendo caso a omiso. El representante de Estados Unidos se refirió al tema de los presos políticos y los derechos humanos en Nicaragua. Aseguró que en el país centroamericano nunca se permitió que la oficina de la OEA cumpliera con su propósito. Estaba llamada a apoyar el trabajo del secretario general y otros que habían sido invitados por el régimen para un diálogo. Pero esas conversaciones en 2019 llevaron a acuerdos firmados por representantes del actual gobierno de Nicaragua de liberar a los presos políticos, restablecer las libertades civiles y negociar mejoras al marco electoral del país. Ahora, tres años después, esos compromisos han sido abandonados ya ampliamente por el régimen. La mayoría de los negociadores y líderes de la oposición están encarcelados y sometidos a juicios secretos por delitos que no han cometido y sin una buena defensa legal. Ayer el régimen condenó a uno de sus antiguos embajadores ante la OEA por el supuesto delito de criticar la decisión del régimen de Ortega de denunciar la carta de la OEA. Si no debemos vacilar, aplicar medidas contundentes en casos audaces como estos, señora presidenta, la OEA sigue siendo la organización multinacional más importante del hemisferio occidental y tiene un largo y orgulloso, una larga y orgullosa trayectoria en pro de todas las Américas. Está en todos nosotros preservar ese legado y defender a nuestra organización cuando es objeto de este tipo de ataque. Al mismo tiempo, es esencial que la OEA y sus estados miembros estén involucrados en la situación en Nicaragua. Durante el debate, la mayoría de los representantes de los países miembros del Consejo Permanente afirmaron que aunque Nicaragua denunció la carta de la OEA, esta se hará efectiva el 19 de noviembre del 2023, siempre y cuando, para entonces, haya cumplido con todas sus obligaciones. Maríester Ordóñez, Acción.